hola mis amigos como estamos feliz domingo aquí domingo 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 hoy les voy a hablar de cómo estoy haciendo crecer mi cabello mi cabello mi cabello muy importante claves 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 la mejor para hacer crecer el pelo me olvide poner mis gestos no voy a ir un rato de visita ya ahora sí la clave muy importante la alimentación la alimentación de todos los días porque venimos de células todo el cuerpo es célula es celular si tú quieres mejorar tu piel necesitas alimentación porque se va a renovar tus celos se va a dejuvenecer verdad entonces es muy importante la alimentación cuando una persona se alimenta como el cuerpo necesita 114 nutrientes diario entonces automáticamente tu cuerpo se degenera se dejuvenece verdad entonces tu pelo va a ir mejorando tu piel más suave tu vista va a crecer el pelo ahora hay hay antes antes yo usaba los champús de de afuera compraba las champús baratos todos los que es champús de donde venden normal verdad de las tiendas cualquier champú porque eso tienen grasa animal tienen hacen de grasa animal no sabemos y de qué tampoco no sabemos de qué lo hacen verdad eso acumula una mugre en el cuero cabelludo en el cuero cabelludo eso acumula aquí entonces sale como blanco verdad esa es la acumulación de mugre y está dañando ese químico está dañando el cuero cabelludo así la las personas están perdiendo pelo pelo entonces este champú que yo uso 11 años usando este champú más su condicionador hace que saque esa mugre de de aquí del cuero cabelludo y empieza a salir nuevos nuevos pelo y está espacio para que crezca nuevo pelo más la alimentación entonces empieza a salir más pelo verdad porque el pelo tiene que seguir creciendo eso no es hereditario que me puede decir a ver pregunte en busca información eso es hereditario del pelo no 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 puedes acaso estás conectado ahí a otra la otra persona hoy que somos de células las células se regeneran de nuevo entonces hay que renovar las células todos los días perdemos células estoy hablando estoy perdiendo células hace ejercicio juegas bailas hagas lo que hagas cualquier actividad durante todo el día estás perdiendo células entonces es muy importante renovar esas células fortalecer tus hicimos tu sistema inmune estar siempre positivo feliz porque se activa sus células tus células y hay que reponer las verdad con buena alimentación buena la buena alimentación yo no conozco alguna alimentación que ahora estoy usando el producto por 11 años es el licuado la nutrición celular verdad el programa de alimentación de herbalife entonces es muy importante no es medicina es de hecho son suplementos científicamente preparados para la alimentación verdad entonces es muy importante ya sabe que hay para alimentarse para bajar subir entonces yo uso por alimentación el producto herbalife y te lo recomiendo más el champú así vas a tener un pelo un pelo largo si quieres hacer crecer en verdad ahí está ahí verdad es grande pelo grande me lo estoy haciendo crecer porque quiero ver qué tanto poder tiene este champú y la alimentación y la alimentación está usando el producto entonces te lo recomiendo a ti si quieres mejorar tu tener un buen pelo saludable y estar saludable verdad así que nos vemos en el próximo video a ver denle like si quieren más videos de estos recomendaciones que yo estoy usando y se lo transmito a ustedes ok saludos mis amigos y no olvides suscribirte para más videos ok hasta pronto